Siempre la verdad vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero vencerás Con todo el poder llegarás hasta el final Si los sueños se van el cosmos te guiarán Pecas es una fantasía, una luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón y nadie te dañará ¡Sensea! ¡Jobres guerreros! ¡Sensea! ¡Que siempre huyarán! ¡Sensea! Unidos por su fuerza ¡Sensea! ¡Y Pegasus! ¡Hasta el final! ¡Sensea! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!